¿Qué es la psicología social y la psicología de comunidad? Desde entonces, con su título de psicóloga social aplicada, fundó, es cofundadora de una empresa de nombre Psicolab, de la que ya nos va a contar con mayor detalle, que ha buscado tejer puentes entre la investigación y la intervención en diferentes contextos, entre ellos el contexto comunitario, por supuesto de salud y muchos otros de los que ella nos va a hablar. Esta conferencia pretende inaugurar nuestro espacio de franjas de investigación y semilleros de investigación, así que para los interesados, después de terminar la conferencia, vamos a hacer la presentación de cinco de nuestros semilleros, de profesores que van a abrir cupos este semestre para poder compartir con los estudiantes esos espacios. Así que le doy la bienvenida a Aura, muchas gracias Aura por aceptar esta invitación y muchas gracias por venir. Muchas gracias Jimena. Yo antes que todo quiero darle las gracias a la Universidad de Rosario por darles este espacio para presentar un poco el trabajo que hemos venido haciendo con mi empresa y pues más que todo con la psicología social. Muchas gracias también a toda la cantidad de profesores y a todo el equipo que ha podido apoyar esta iniciativa. Cuando yo empecé a estudiar psicología, digamos que siempre me pregunté por qué había tantas diferencias sociales. Yo nunca entendí qué hacía, que yo tuviera ciertas condiciones sociales que otros no o al acceso a muchas cosas. Entonces el tema de las desigualdades sociales siempre me generó muchas preguntas. Entonces yo me dije, bueno, de pronto yo puedo hacer algo a través de una manera más estructural, viendo cómo de manera global podemos cambiar las cosas. Y entonces es ahí donde, como Jimena les contaba, con el curso de tiempo, pues me fui interesando en la psicología social. Y entonces pues ahí viene una pequeña anécdota y es que cuando yo me inscribía a psicología, o psicología social más que todo, cuando apenas estaba empezando el programa, pues no había, no había todas, digamos, no había tanta gente como hoy. Pero entonces cuando nos proponían, por ejemplo, como hoy, el tema de las canjas, el tema de enfocarse sobre un tema en particular, pues la gran mayoría decidían irse por clínicas, son muchos. Luego, unas cuantos, sino para psicología organizacional. Y para ese momento, pues yo le pedí a la universidad si podían abrir un espacio para una persona que quiera enseñar un poco más de psicología social, que en ese momento pues no había. Y lo que es curioso es que una vez que yo llegué a Francia, pues vi como una repartición casi que similar. Y yo me digo, pero ¿qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hace que las personas de alguna manera se vayan más hacia la clínica y poco hacia lo social? Y entonces, de alguna manera, yo sé que mi elección fue muy dada también por pequeños intereses, como les conté antes, que poco a poco fui alimentando y fui leyendo y que después ya construí mejor con la formación que hice allá. Y entonces, yo me dije que para hoy era muy interesante entonces decirse que era la psicología social, porque de pronto no todos tenemos una idea exacta, o al menos cuando uno le pregunta a alguien, yo soy psicólogo clínico y se imagina qué hago yo, pues de pronto ya sabe qué hace en la terapia, o se imagina alguien en un diván hablando con el psicólogo. Entonces, logramos imaginarnos la situación, logramos imaginarnos la persona. ¿Qué es lo que hace esa persona? Entonces, mi intención hoy es, digamos, llevarlos un poco más hacia el mundo de la psicología social, entender qué significa la psicología social, qué es, cómo podernos servirnos de ella, y qué hace un psicólogo social, para que, digamos, podamos ver cuáles son un poco las perspectivas. Yo, digamos, para transmitir eso, digamos que me dije, es más interesante si hablamos a partir de los hechos que la teoría. Entonces, les voy a contar tres experiencias que nos muestran un poco cómo es que los psicólogos sociales estudiaban las situaciones. Entonces, más o menos en los años 60, unos psicólogos sociales hicieron un experimento acerca del rendimiento académico de los chicos. Pero entonces, la variable que estaban utilizando era cómo era que los profesores se imaginaban el rendimiento académico de los estudiantes. Entonces, a un grupo de profesores les explicaron cómo el grupo que tiene enfrente tenía un rendimiento académico. Entonces, había dos grupos de profesores y estudiantes. Entonces, el primer grupo, a los profesores les dijeron, bueno, estos estudiantes son unos estudiantes que son muy inteligentes, son muy buenos, y vamos a ver cómo les gana el curso del año. Al grupo, digamos, al segundo grupo, le explicaron lo contrario. Le decían los profesores, bueno, estos chicos tienen muchas dificultades, no son muy buenos académicamente, pero pues vamos a ver cómo en el curso del tiempo ellos van a desarrollarse. Y entonces, al final del año, cuando hicieron unos test de inteligencia, pues se dieron cuenta que los estudiantes a los que habían nombrado como más inteligentes, pues finalmente habían tenido muchos mejores resultados académicos en contraste con el otro grupo. Lo que es interesante es que lo que los profesores no sabían era que esa información que les habían dado era falsa. Es decir, que ambos grupos tenían exactamente las mismas capacidades. Entonces, ellos lo que analizaron fue, en el transcurso del año, cómo eran las actitudes de los profesores hacia los estudiantes. Y eso es lo que hoy en día llamamos el efecto pigmaniano. Que entonces, a través de la manera en que vamos, que nos representamos a las otras personas, nos vamos, creamos una serie de actitudes, de intenciones, y por ende, nuestros comportamientos. Que entonces va a modelar el comportamiento de la persona que tenemos enfrente. Y eso en el área de la educación, pero es un ejemplo. Porque finalmente es una experiencia que nos enseña que se puede transposar a todo tipo de relación. Porque en la medida en que nos hemos construido estereotipos, nos hemos construido una visión de quién es el otro, y de lo que significa ese otro, entonces vamos a comportarnos de esa manera. Y así creamos este ciclo. Entonces, esta es una primera, digamos, una primera experiencia que nos enseña cómo la psicología social estudia lo que pensamos, cómo nos comportamos con las otras personas, y por ende, qué situaciones vamos a crear. Unas situaciones más favorables o unas situaciones más desfavorables. Voy a pasar a un segundo ejemplo, que es un título, es muy chistoso, si comidas no lo dice acá, pero es otro experimento que hizo un psicólogo social que se llama Lewin. Y Lewin, al final de la guerra, en los años 40, por el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos, tuvo una solicitud en que le dijeron, bueno, tenemos un problema y es que hay una mucha escasez de carne, entonces hay que incitar a las personas a comer más vísceras o cosas que sean, digamos, que hay más. Entonces, igual, lo que él hizo fue hacer un test entre dos grupos y con el primer grupo lo que él explicó fue como lo hizo en forma de conferencia, como estamos hoy el día de hoy. Entonces, puso un conferencista y que le explicaba a las mujeres que están en las amas de casa, que son las personas que, digamos, saben de memoria el régimen de la casa y que de alguna manera son, digamos, si lo vemos de manera sistémica, los vectores de cambio en ese momento. Entonces, con el primer grupo hizo, digamos, como este formato conferencia, luego les explicó la importancia de, para ese momento, tener una alimentación a base de vísceras, etc. Y al otro grupo hizo algo muy distinto, que fue de poner personas amas de casa en grupos para que charlaran acerca de sus hábitos alimenticios. Entonces, en ese momento, pues, muchas, lo que siempre hablaban era que era difícil comer ese tipo de alimentos, se daban cuenta que finalmente había mucha resistencia a comer esos alimentos, pero que finalmente había, tal vez había otras maneras de cocinarlos, otras maneras de hacerlo, y entonces eso hizo, digamos, si ponemos de una manera, si extrapolamos, les hizo ver a ellas cuáles eran las normas sociales de la alimentación y que otras prácticas podían ellas mismas instaurar en su casa para adoptar este nuevo, digamos, este nuevo modo de alimentación. Entonces, de nuevo vemos, y los resultados, que las personas que estuvieron en el primer grupo, quienes decidieron hacer un cambio de alimentación fue un 3%, y en cambio, las personas que estuvieron en el grupo compartiendo y intercambiando las prácticas, pues entonces decidieron hacer un cambio, digamos, en un 32%. Entonces, de nuevo, vemos cómo las interacciones sociales van a venir a moldear nuestros hábitos, o sea, cosas como tan sencillas y cotidianas, como les decía el título de la conferencia. Y, por último, una última experiencia, que es, tal vez hayan escuchado o visto una película que es acerca de un experimento en la prisión de Stanford. No sé si la han escuchado. Este experimento fue llevado a cabo por un psicólogo social muy importante, y pues ya se han hecho un montón de películas, de escritos, de artículos, etc. Este experimento trataba sobre cuáles son los mecanismos a la sumisión. Pero a lo que me interesa hoy es contar un poco el después de qué pasó con ese experimento. En ese experimento, para resumir rápidamente, habían dos grupos de estudiantes que sabían que estaban tratando un experimento, estaban plenamente conscientes, que era algo, digamos, puntual, que no hace largo, y unos estaban, digamos, asignados a estar en el grupo de los guardias y otros en el grupo de los prisioneros. Entonces, a medida que iba pasando el tiempo, cada uno iba asumiendo más el rol que tenía de ser autoridad y de ser guardia, y por ende también con comportamientos agresivos, y las personas que estaban como prisioneros pues asumían más grupos, más comportamientos, perdón, de su misión, de estar casi como sin poder de sí mismos. Entonces, porque digo que lo interesante es, pues ya todos conocemos casi un poco los resultados de este experimento que finalmente nos muestra en qué medida asumir estos roles sin que tengamos a la base, o sea, todos eran estudiantes, nos enseña que de alguna manera tenemos una predisposición a asumir ciertos roles de una manera muy fuerte. Y, finalmente, durante ese experimento, el psicólogo que lo estaba haciendo observó que las personas, cuando estaban en las celdas, en su discurso hablaban solamente de qué es lo que necesitaban en ese momento, o cómo se sentían, pero se hizo una pregunta, todos son estudiantes, todos saben que esto se va a acabar, pero ninguno habla sobre el futuro. ¿Por qué? Entonces, entonces, esta, digamos que para mí la parte también más interesante de ese experimento viene sobre esa reflexión, y es que lo que se dio cuenta es que cuando estamos en situaciones de precariedad, de presión social, pues lo que Lewin llamó el campo psicológico, que es todo ese campo a través del cual nosotros vamos a interactuar con otras personas, vamos a ver el mundo, pues se reduce, así, y entonces vemos menos posibilidades, no nos proyectamos hacia el futuro, estamos en el día a día, yo iría hasta comprando el pan de mil, porque es que no sé qué va a pasar después. Y entonces, a partir de ese momento, nace lo que hoy en día llamamos la teoría de la perspectiva temporal, que es la relación que cada uno de nosotros tiene con el tiempo, con el pasado, con el presente, con el futuro, y cómo eso también va a moldear nuestra acción. Entonces, utilicé estos tres ejemplos, porque de alguna manera, cada uno de una manera distinta, muestra, de una manera muy concreta, qué significa la psicología social, en general, y digamos, cuando yo digo, soy psicóloga social, en Francia, lo que me van a decir es, ah, eres trabajadora social, no, no tiene nada que ver, y me dicen, ah, entonces, pero entonces tienes pacientes, no, yo no tengo ni idea de hacer una terapia, así que baila. Entonces, como que no logran imaginarse, qué persona hay, detrás de ese psicólogo social, entonces, los psicólogos social, y cuando, digo acá, en Colombia, pues, a las personas que están en psicología social, o sociología, pues se imaginan a alguien con una mochila, así, cool, y pues, quizás las comunidades, así, pero pues, es una parte, al final, lo que quiero decir es que, si llegamos a estos imaginarios, es porque tenemos dos historias muy distintas, en América Latina, se ha moldeado mucho la psicología social a través de la historia, de empoderar los pueblos, empoderarse, de crear comunidad, de generar unas maneras, digamos, casi de revolución, porque tenemos una historia que lleva a eso, en Europa, eso no existió, y por eso, estas personas, no pueden crearse esta imagen, y hay más, la imagen, del trabajador social, a partir de la segunda guerra mundial, que estaba ahí, digamos, hay una política, que hacía que, se detribuyera, al trabajador social, la primera, digamos, como la primera línea, para aquellas personas que estaban saliendo de la guerra, y que iban a, de alguna manera, a entrar como en la vida, y que ayuda se necesitaba para la sociedad, etc., entonces, la primera figura, era el trabajador social, entonces, ahí entendemos, con el discurso simple, en pequeñas interacciones, de cómo, toda una imagen, es el resultado, de toda una historia, en ambos países, pero que, al final, o al menos, de lo que yo he podido conocer, ninguna de las dos, nos muestra, qué es lo que hace, un psicólogo social, y, yo lo que quería también, presentarle, con estas tres experiencias, es que finalmente, la psicología social, tiene, pues, tiene un poder desconocido, porque, en los tres casos, vimos, en la primera vez, vimos, cómo, la simple, la simple, como digo, las simples, este, expectativas, que tenemos respecto a los demás, pueden moldear nuestro comportamiento, primero, el segundo, cómo a través de las relaciones sociales, nuestro, nuestro campo de relaciones, puede abrirse, puede disminuirse, puede cambiar nuestras prácticas, sociales, y la tercera, es también, cómo, las personas, esa interacción con las personas, y, la influencia, del espacio, físico, puede influenciar, nuestra manera, de proyectarnos, en el futuro, en el presente, y en el pasado, entonces, y eso, es, eso es la psicología social, es entender, quiénes somos, es entender, de qué somos capaces, cuáles son los mecanismos, que se activan, cuando reclutamos al otro, y, entender todo eso, nos ayuda también, a ir adelante, es decir, a entender, cómo es que podemos, de una manera muy concreta, hacer cambios estructurales, entonces, esa es la intención, que hemos tenido, con, eh, con mis otras tres compañeras, eh, que se, que no están acá, están en Francia, que es de crear, que estamos tratando de una empresa, que, eh, promueva, esos contextos, de bienestar, y de cuidado, para las personas, entendiendo, todos esos mecanismos, que acabamos de ver, eh, esta es una, una pequeña, una hipografía, de un poco, nuestro, nuestro, eh, camino, para así decirlo, salimos de la universidad, tuvimos un primer proyecto, sobre cómo, cómo entender, la relación que los, las personas que tienen diabetes, eh, cómo ellos se imaginan, y se representan su enfermedad, y cómo la viven, entonces, tuvimos este, este primer proyecto, y al principio, dudamos, mucho, acerca de, precisamente, un psicólogo, que va a ser, eh, por ejemplo, en grandes empresas, sin, sin que sea, asociado, a un psicólogo, organizacional, entonces, pues, como empezamos, como una pequeña asociación, pues, nos dijimos, bueno, vamos a decir, que somos como, ingenieros de, ciencias humanas, pero bueno, nos pusimos un nombre, que nadie lo entendió, en Reyes, y entonces, al final, dijimos, no, ese nombre, nadie lo retiene, en su cabeza, y, que, otra experiencia, que fue, cuando tuvimos, un primer proyecto, con, eh, la empresa, de Frens en Francia, que se llama, la EICENSEF, eh, finalmente, a las personas, le causaba, mucha curiosidad, que era, lo que un psicólogo, iba a hacer, en una estación de tren, o sea, era la primera vez, alguien veía eso, entonces, eh, nos interesó, que finalmente, la percepción y la representación del otro, de la, digamos, de las personas con las que estamos trabajando, era distinta, y entonces, ahí nos dijimos, no, ya no vamos a ocultar nuestro nombre, vamos a decir, sobre todo, que somos psicólogos, porque también, el hecho de que mostremos que vos somos psicólogos, significa que tenemos un código, de odontología, y que buscamos, también, el bienestar de las personas, y a partir de ahí, nos llamamos, psicólogos, y, eh, más en el sentido de experimentación, nuestro trabajo consiste, y la mayoría de tiempo, como Jimena les presentó, en crear vínculos, entre, eh, las, las experiencias, los experimentos sociales, que es la investigación, y, como, todo lo que el USAPRE nos enseña, esos experimentos sociales, vamos a aplicarlos, en la vida cotidiana, y eso, nos puede ayudar a avanzar, tanto en la ciencia, como en la intervención, en la acción, en la vida real, entonces, eh, hoy en día, pues ya llevamos dos años y medio, trabajando, ha sido un trabajo muy riguroso, crear empresas, no es tan sencillo, pero es, es todo un reto, en la medida en que, pues, eh, tenemos la capacidad de inventar, de crear, eso lo vamos a ver un poquito después, y, eh, después de muchas reflexiones, pues nos dijimos, ¿cuál es nuestra vocación? Y, pues dijimos, que lo que nos interesa es que, eh, finalmente, eh, en todo lo que vemos en la vida diaria, nosotros podamos estar ahí, es decir, eh, que, que nos, nosotros podamos acompañar, las organizaciones públicas, pues en mi, pues en mi privada, eh, en la forma en que ellos van a tomar, en cuenta el factor humano, eh, porque finalmente, y con el, con el, todo lo que está pasando hoy en día, a través del cambio climático, a través de, eh, las nuevas políticas públicas a nivel mundial, pues hay muchas, muchas cosas en las que, si no hay una visión de cómo, impactamos a cada uno de nosotros, y de manera colectiva, no podemos generar un bienestar, sino que podemos hacerlo contrario, sino que simplemente, y lo que nos hemos dado cuenta, cuando hemos hablado con, las personas que trabajan con nosotros, no, no, no logran dimensionar, que lo que están haciendo, a veces va en contra, de lo que las personas necesitan, entonces, esa es como nuestra vocación, nuestra intención, y buscamos, pues generar un impacto para una sociedad mucho más humana y sostenible. Entonces, eh, también les voy a dar un ejemplo, pero lo que ya nosotros hacemos. Entonces, eh, una vez nos pidieron, eh, antes de pasar la diapositiva, nos pidieron, eh, que en una de las estaciones de tren, eh, pudiéramos incentivar, eh, el uso del reciclaje, en las estaciones. Y entonces ahí nosotros nos dijimos, bueno, entonces, ¿cuáles son las normas? ¿Cuáles son las prácticas? ¿Cómo es que funcionan estas personas en estas estaciones? Entonces, eh, hicimos una, una experiencia, con, eh, en un lugar, en una estación muy, muy grande, pusimos un, un video, ¿qué está acá? Pusimos un video, eh, aquí en este lugar, en el que mostrábamos, una persona que estaba haciendo el reciclaje de manera correcta. Entonces, la persona llega, es un video sencillo de, no sé, algunos segundos. La persona llega, bota sus, eh, su basura, y lo divide, y se va. Entonces, es algo muy sencillo. Entonces, en esa primera semana, eh, que está aquí, presentamos, eso lo llamamos el modelo, positivo. Entonces, cuando tuvimos ese modelo positivo, fue muy interesante, porque, eh, tuvimos acá, un aumento, muy significativo, de, eh, hicimos una medida también, de la cantidad, de basura, que era botada. Entonces, no era solamente con cuestionarios y observaciones, sino la cantidad de basura. Entonces, aumentó la cantidad de basura, que había sido botada, en la, aquí en el, en la parte del reciclaje. Y, ya, en la, en la segunda semana, hicimos otra, digamos, otra cosa, pero la inversa. Es decir, que, eh, pusimos el video, pero, este video, eh, venía la persona, que hacía mal el comportamiento. Es decir, que venía, botaba sus desechos, luego se hilo, y de repente venía una pequeña mano, que le dice, eh, no, así no es, y se devuelve el video, y ahí la persona ya hace correctamente el comportamiento. Entonces, ahí lo interesante, fue que, eh, como en la otra, aumentó la cantidad, pero, aquí, la calidad, de la basura, de lo que fue botado, mejoró mucho más. Entonces, pues, es muy extraño. Es decir, que, si yo veo, que alguien hace mal, yo lo voy a hacer mejor. Entonces, ahí analizamos y dijimos, nosotros utilizamos el, lo que, lo que, digamos, el, el, lo que llamamos, el vector de cambio que utilizamos ahí, fue las normas sociales, y el, el aprendizaje de Vicar. Viendo, lo que hacía la otra persona, el video lo hicimos, en la misma estación, para significar que era, ahí, y no en otro lugar, y que era una persona real. Entonces, cuando, cuando analizamos este resultado, lo vemos, como, el hecho de que cuando, eh, uno ve el comportamiento que no es, pues, primero, uno entiende mejor, qué es lo que no se debe hacer, como aprendizaje vicario, y enseguida, en normas sociales, entendemos que la persona, no va a querer, eh, ser tildada, o a ser, eh, asociada, al grupo que hace mal, el comportamiento. Entonces, finalmente, estamos actuando, con dos cosas muy simples, y cambiando, de una primera parte, del comportamiento, de reciclaje. porque en general, ese reciclaje es muy complicado. Entonces, ya, digamos que esto permite avanzar en la ciencia, y a la vez, eh, a nuestro, nuestro cliente decirle, de qué manera puede, no solamente incitar el, el reciclaje, sino también, en qué, en qué momentos puede incitar, eh, botar las basuras, y en qué momento puede incitar, hacer el, el reciclaje de basuras. Entonces, digamos que para mí es un ejemplo, digamos muy simple, pero para mí es muy claro, hasta dónde podemos llegar, tanto en la intervención, como en la investigación. Y, eh, como al inicio de la conferencia, les contaba, pues finalmente, no solamente hacemos, intervenciones en temas de, eh, de ecología, hacemos, intervenciones muy amplias. Entonces, vamos a estar, por ejemplo, en cómo concebir, una señalética, para que las personas, se puedan posicionarse mejor, para el momento de tomar su tren. ¿Y eso cómo es? Eh, lo hicimos, eh, simplemente porque hay un, en los, en los trenes de París, hay unos trenes que son más largos, y más cortos. Y, muchas veces, los turistas, que no, que en general no conocen todo el sistema, que es bastante complicado, pues pierden su tren, porque se ubican en un mal lugar, y ven que el tren, se va. Entonces, eh, lo que intentamos hacer, o lo que hicimos, fue, de, eh, entender, cuáles eran las prácticas de las personas, al llegar a la estación de tren, y, eh, entender, cuáles eran los puntos de toma de decisiones, para que, hubiera una señalética adaptada, para cada momento, en que se toma la decisión. Entonces, esto fue un experimento, otro experimento, fue de, cómo, hacer que las personas, olviden menos, sus, eh, sus, eh, sus, sus, eh, sus, eh, chaquetas, no chaquetas, sino la, bolsos, maletas, en las estaciones de tren, eh, sobre todo en una, que es la más grande de Europa, eh, a través, precisamente, del social planning, de cómo vamos a incentivar, que las personas estén más vigilantes, abiertas, a otras personas, y, eh, suscitar comportamientos de ayuda. Este es un experimento un poco más complejo, ¿puedo darles más detalles después? Bueno, esta fue la, la experimentación, la, el estudio que hicimos sobre el diabetes, este es una, un estudio que hicimos sobre, eh, una campaña de vaccinación, en un departamento cerca, donde estamos implantados nosotros, para entender qué era lo que hacían, que las personas, eh, se vacunaran o no. Eh, aquí este es un proyecto, en el que trabajamos con, los chicos que están terminando el colegio, sobre el consumo de energía en su colegio, y cómo hacer, que ellos mismos se apropien, de, eh, el consumo de energía, en el colegio, a través de, de grupos, de, de trabajo colectivo, y también de, modificaciones, eh, en el, en la arquitectura, en el ambiente. Este es un proyecto también, que tenemos con los trabajadores sociales, de, no sé si, aquí. Este es un proyecto que tenemos con los trabajadores sociales, de, de Lyon, en el que, entendemos cuáles son las prácticas actuales de ellos, para, mejorar a la vez, el sistema organizacional, y, el servicio que ellos van a prestar, y van a amendar, a, eh, a sus usuarios. Eh, otro ejemplo, es también unas formaciones que estamos haciendo acerca de las representaciones y la comunicación que, que los farmacéutas van a establecer con las personas que van a vaccinarse contra la gripe, de por qué las personas van a ser reticentes a vacunarse, o van, al contrario vas a, a, digamos, como ciertos factores de adherencia a la vacunación. y ese también era otro proyecto acerca de cómo incitar el reciclaje en las estaciones. Entonces, como pueden ver, son temas supremamente variados, en el que no estamos cerrados a un solo tema, sino que entender cómo la psicología social puede aportar a temas supremamente distintos, pero de manera más global, generar políticas y entender de una manera más macro cómo podemos generar espacios mucho de bienestar. Y eso es respecto a lo que hacemos y también cómo entendemos la divulgación de la psicología social. Entonces, a medida también que ha pasado el tiempo, nos hemos dado cuenta que cuando hablamos de teoría, cuando hablamos de conceptos, pues es muy difícil entender qué hay detrás de ellos si no tenemos el bagaje detrás. Entonces, hemos también inventado una serie de juegos, de cartas, que permiten explicar de una manera simple cómo es que podemos utilizar ciertos conceptos en ciertas situaciones, una vez para entenderlos y una enseguida para tratar de modificar la situación que está bloqueando. Entonces, digamos que a nosotros nos interesa mucho que de alguna manera promovamos la creatividad y haya un espacio abierto a, digamos, como abrir este campo psicológico de posibilidades. Y en términos más de cómo nos estamos construyendo, vemos que la psicología social se entiende más o al menos como estamos construyendo la profesión, como una disciplina que permite un puente entre distintas disciplinas. Entonces, a futuro nos vemos también, digamos, que otras disciplinas como la antropología, las ciencias políticas, la sociología, pueden contribuir con su mirada a la construcción precisamente de, digamos, de proyectos más justos, más adaptados y que podamos entender todos los mecanismos que están detrás de una situación problemática cuando no la presentan. Entonces, eso por una parte. En segundo, hasta hoy en día hemos hecho muchas experimentaciones por aquí, por acá, por acá. Pero finalmente, y haciendo una reflexión, digamos, mucho más macro, nos hemos dicho, pues si hacemos como un compilado de todo esto que hemos hecho y hacemos un movimiento de abajo hacia arriba, pues finalmente son aprendizajes tanto de terreno, de aplicación de intervención, que nos dan luces de cómo construir políticas públicas mucho más justas y que tengan una visión mucho más a largo plazo y más perenes para una sociedad mucho más equitable. Entonces, hoy en día lo que estamos buscando es llegar a instancias que nos permitan aportar ese conocimiento. Entonces, ya, bueno, esto sí ya es para el documento, pero después algunas nociones o cosas que les pueden permitir a ustedes ir mucho más lejos en términos de psicología social. Y, bueno, para terminar, pues tomé esta frase de un profesor que nos explica cómo la intersección entre las ciencias comportamentales y la interacción con el humano puede crear muchos ambientes mucho más avanzados y mucho más sostenibles, que es lo que necesitamos hoy en día. Y, listo. Muchas gracias. Quizás tenemos un espacio de preguntas o comentarios, sugerencias. Gracias. Sí, gracias. A ver, tengo dos preguntas. Por un lado, en relación a la labor que hicieron en las estaciones de trenes. ¿Atránsito, ¿me escuchan? Bueno, voy a hablar más duro. Le estaba preguntando, en el trabajo que ellas, su empresa hizo en las estaciones de trenes, me preguntaba ese después. Es muy interesante cómo se puede lograr en el momento este tipo de cambio a partir de una actividad como los videos. Sin embargo, lograr generar un cambio de pensamiento, un cambio de cultura, donde ya la persona, por inercia propia, decide, ¿debo separar las basuras? Es un trabajo duro, ¿sabes? Lo implica a toda la comunidad. Me preguntaba en relación a si se pensó eso y también si se hizo mediciones en relación a eso. Sí, esa es una pregunta muy interesante y, digamos, muy justa. En la medida en que lo que has nombrado son los diferentes estadios del cambio de comportamiento. Para que nosotros podamos cambiar nuestro comportamiento, primero tenemos que sentirnos implicados, sentir que eso tiene que ver conmigo y que yo lo puedo hacer. Si no hay eso, del hecho de que yo llegué a hacerlo por iniciativa propia, no va a pasar. Entonces, estas pequeñas intervenciones así permiten eso. Primero, ver a las personas que es posible que lo pueden hacer. Y respecto al tema específico sobre el reciclaje, los artículos sobre los cuales nos hemos apoyado nos explican que el reciclaje no es simple. Primero, por el acto en sí, hay que escoger y uno no sabe qué escoger. Y además de eso, hay que tener un conocimiento acerca de qué es lo que va en qué basura. Entonces, eso significa que es un proceso de decisión, lo que llamamos, digamos, en psicología cognitiva, sistema 2. En que uno va a tener que reflexionar más, parar, entender en qué momento uno va a hacer ese comportamiento. Entonces, para después, lo que tú dices, nosotros, las preconizaciones que hicimos para este proyecto como tal, fue decirles que hay diferentes momentos en los que pueden actuar. Entonces, un primer momento en el que pueden poner este tipo de cosas. Y hicimos, bueno, tenemos otro formato, otro mecanismo de análisis que se llama los estados del arte. Los estados del arte que hacemos son una… Hacemos un listing de basuras. Vamos a analizar las basuras. ¿Cómo están hechas las basuras? Para entender la importancia social que esas basuras tienen. Es decir, si yo aquí la veo, o si no la veo, en este momento yo no veo ninguna basura. Entonces, si las puedo ver. Si son de fácil uso. Lo que los diseñadores se llaman como affordance, como que tú lo puedas utilizar fácilmente. Como si uno coge una taza, uno no se va a preguntar tres veces cómo utilizar una taza. Uno la coge y ya. Eso. Entonces, entender cómo están hechas esas basuras, porque finalmente, eso también va a modelizar nuestro comportamiento. Entonces, si uno ve que es muy complicado, uno se puede hacer. Yo quiero ir afuera. No voy a botella. Entonces, son todas esas pequeñitas cosas que les dijimos, tienen que tener la atención. Es, en el primero, cómo es que organizan ustedes los espacios de reciclaje que tengan una importancia social. Es decir, el mensaje que le están mandando a sus usuarios es decirle, aquí, eso es importante. Y aquí, esto se hace. Y aquí le ayudamos a ustedes a hacerlo. Y eso, todo ese contexto, favorece ya la ejecución de ese comportamiento. Pero lo que también dices, digamos, de manera general, sobre los cambios a largo plazo, es una pregunta que nos estamos hoy en día haciendo sobre cómo podemos a largo plazo también medir las intervenciones que hemos hecho. Y, pues, es difícil hoy en día porque estamos empezando apenas. Pero es algo que sí, que sí hemos proyectado en la medida en que sabemos que hay pequeñas intervenciones y que luego vamos a volver. a ver, tal vez, eso ya depende de los clientes, si están interesados o no. Pero ya les podemos explicar que hay pequeños cambios, pero para que se mantengan, hay otra serie de acciones que hay que hacer. O al menos revisar qué pasó un tiempo después. ¿Sí? 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 Ahora yo tengo una pregunta, ¿cómo es el acceso de aprendizaje para que las personas aprendieran a diferenciar los residuos? Y, bueno, es claro. A diferenciar, no te escucho casi. A diferenciar los residuos. Sin embargo, mi pregunta va, ¿ustedes pensaron cómo en evaluar uno de sus conflictos superiores? ¿Cómo esas personas son conscientes del impacto posible que están generando la pobrecita? ¿Y, de pronto, pensaron que las que hay intervenciones en colegios o tal vez como en casos de familia, también para generar como más esa conciencia mental, que es tan importante también? Sí, digamos que eso ya parte más de nuestra intención. Sí queremos hacer eso y ya estamos empezando, digamos, proyectos de ciudades sostenibles. Pero eso apenas está empezando, entonces, pues no puedo contarles mucho. Pero respecto al sentido que uno le va a atribuir al acto de hacer el reciclaje, también lo estudiamos, digamos, al mismo momento que hicimos esta, unas semanas antes, pusimos una, había dos colones, o sea, es una estación que tiene muchas colones, columnas, ¿verdad? Y una la vestimos con una imagen de un árbol super frondoso y grande y justo enfrente, pusimos las basuras. Entonces, escogimos la imagen con la intención que tú dices de entender cuál es el sentido que se le atribuye al acto de hacer el reciclaje. Entonces, al igual que este experimento, a la semana siguiente, la cantidad de basura que fue embotada aumentó en un 13%. Entonces, eso nos muestra de qué manera cuando trabajamos también con el sentido que se le atribuye al comportamiento, pues hay también una alza en el comportamiento efectivo. Y ya más en intervenciones, digamos, como en colegios, escuelas, etcétera, para nosotros, nosotros no hacemos intervenciones directamente con la población. Nosotros lo que nos interesa, y como es al final de la presentación, y como es al final de la presentación, es ir hacia las instancias que toman decisiones. Porque finalmente, y como las tres experiencias que hemos mostrado al inicio, es la manera en que imaginamos los contextos que van a modelizar el comportamiento de las personas. Entonces, si queremos un cambio estructural, tenemos que ir hacia quienes toman las decisiones, y que luego haya ese movimiento, digamos, casi que encascado, de un círculo, generar círculos virtuosos, en lugar de, digamos, de hacer el movimiento hacia abajo. El movimiento hacia abajo y hacia arriba lo hacemos es con los aprendizajes que tenemos de cada una de las experiencias que hemos hecho, y que vamos a continuar haciendo. Bueno, digamos que en la comparación a mí me ha quedado un poco difícil, porque yo no he trabajado en Colombia, entonces no sé, no tengo unas referencias claras y concisas a las cuales comparar. Lo que sí sé es que al menos en el momento en que estamos ahora, por ejemplo, nosotros hace, en septiembre, en julio del año pasado, enviamos una candidatura para ser parte de lo que llaman ellos el Resultor Bay de la Ley de Defensa. Eso en español significa que hay, en la Metropol de León, hay diferentes servicios de gobernanza, entre ellos uno que se dedica a la prospectiva, a imaginarse cómo será la ciudad. Entonces, ese servicio abrió una convocatoria para diferentes organizaciones, empresas privadas o públicas, asociaciones, y eso lo hace cada cuatro años, para que podamos ser parte de esa red de organizaciones que contribuyen a las reflexiones de perspectiva. Entonces, nos pueden llamar para hacer estudios, nos pueden llamar para hacer experimentaciones sociales, y que eso contribuya a cómo se imaginan ellos la ciudad. Entonces, digamos que no puedo hacer una comparación, porque no tengo elementos, digamos, de acá en Colombia, pero sí sé, digamos, un poco cómo el funcionamiento de allá es ese, y que hoy cada vez se imaginan más como en la Gran París, en la Gran Metropol de León, entonces, cómo es que las ciudades se pueden imaginarse, y entonces servicios y estructuración que se acorde, digamos, como a los retos mundiales también. Voy a hablar duro para que me escuche. Sí. Bueno, ella creó una nueva empresa en un mercado apenas naciente, entonces, pues, mi pregunta sería, pues, con la empresa, con tus compañeras, ¿qué acciones fueron necesarias precisamente para adentrarse donde no se habían entrado antes, donde no es fácil encontrar clientes, porque, pues, un cliente no sabe realmente qué esperar, ¿cómo lograron conseguir a esos clientes? Bueno, pues, las dos primeras experiencias que les contamos, la primera fue con el estudio que hicimos sobre diabetes, la diabetes, en ese momento, ese estudio iba a contribuir a un proceso de innovación de una empresa, de una empresa italiana, que hacen los contenedores de vidrio para la insulina, entonces, ellos en su proceso de reflexión y de innovación decían, bueno, o sea, al final nuestro utilizador, usuario final, son las personas que son diabéticas, pero si no son observantes, adherentes a su tratamiento, pues, muy seguramente no van a utilizarlo bien, y por eso es que es un proceso de innovación, porque van mucho más allá de lo que ellos mismos están haciendo hoy en día. Entonces, está este primer estudio, que financieramente contribuye a que tuvieramos una primera piscina, cosas muy concretas, así, que podamos poner unas primeras cosas, así, y luego tuvimos un segundo proyecto, pues, el que les contaba con la prestación de trenes, y era acerca de un comportamiento de fumadores en un tren, en un tren al que al final de la rama, pues, había siempre personas que llegaban allí a fumar, como si fuera algo casi que normal, y cuando llegaba, yo observaba, y era como si estuviera escrito aquí, ese espacio fumador, y muy impresionante. Entonces, nos contrataron para hacer este primer estudio, y fue a raíz de eso, que, y con la colaboración también de nuestro antiguo profesor de psicología social en el máster, que él también estaba más o menos implicado en este estudio, entendieron cuáles eran los aportes de la psicología social. Entonces, a partir de ahí, hubo dos servicios distintos que estuvieron interesados en hacer proyectos con nosotros, uno que era el servicio de marketing, y otro que era el servicio de, como decir, de mantenimiento, pero pues va mucho más allá, que son direcciones de, digamos, de todo el departamento. Entonces, con ellos fue que empezamos a hacer, por ejemplo, el trabajo sobre el reciclaje, sobre también la gestión de los, ¿lojos? En las estaciones, con temas muy variados. Y a partir de ahí fue que empezamos, digamos, ya a trabajar. Y lo que sí nos ha pasado y nos ha dicho nuestra, la persona que es referente de los proyectos que estamos haciendo en esta empresa, es que pues ellos por temas legales tienen que buscar otras entidades que hagan lo mismo porque son fondos del Estado. Finalmente, es una empresa de medio mental público, medio mental privada. Entonces, lo que ella sí dice, bueno, yo he buscado, pero pues no he encontrado otras personas que hagan lo mismo que ustedes, porque vamos hasta hacer concretamente cosas. O sea, hacer la señal ética, hacer todo muy concretamente. Entonces, digamos que por eso es que, digamos, hemos podido estar en ese mercado porque pues por ahora nadie hay que hacer lo que hemos hecho nosotros. Gracias. 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 Lo que hicimos fue sacar diferentes perfiles que pudieran ayudar a la empresa que nos contrató para ese momento a entender qué era lo que iba a hacer que la persona fuera más aderente a su tratamiento o no, digamos, digamos, de manera global. pero no hay un experimento como tal como en las otras situaciones que les uso. ¿Tengo otra pregunta, comentario? ¿No? Sí. Perdón. ¿Tienes que, como latinoamericana allá en Francia, has sentido que eso afecte positivamente o negativamente tu relación con los clientes? Eso me hace pensar en otra cosa que quería comentar durante la conferencia y no lo hice, y es precisamente en la postura de joven empresa. El hecho de que tengamos poca, entre comillas, experiencia en el mundo laboral está mucho, digamos, y nos hemos encontrado con el estereotipo de jóvenes, mujeres sin experiencia, que pronto eso sí ha podido ser una cosa que frene, porque entonces a veces algunos clientes, no todos, pero según las situaciones, por así decirlo, van a tener un poco más miedo porque tienen la presión de unos jefes súper altos, y lo que sí es cierto es que hasta ahora hemos estado como en interacción siempre con personas que toman decisiones, entonces les genera un poco de incertitud decir, bueno, pues es que estamos con Psicolab o cuatro chicas que están empezando, entonces nunca dicen eso, es como, ah sí, trabajamos con la psicología social, entonces la manera en que lo van a nombrar, pues a mí me parece muy chistoso, porque pues finalmente como que van a utilizar, digamos, otros mecanismos que les van a dar más valor a lo que hacen que con quién trabajan, pero pues finalmente nuestro objetivo es, bueno, si finalmente lo están haciendo es que están convencidas de lo que están haciendo, y además de eso, hablan de eso con otros. Entonces eso en términos, digamos, de comportamiento y de, digamos, de adherencia a una situación que finalmente nos da como mucha, más que alegrías, es como tranquilidad de que estas personas están seguras de que lo que están haciendo les corresponde. Y como latinoamericana, en algunas situaciones sí, pero por mi acento, que dicen, ah, pero te tomas tu tiempo para buscar las palabras, entonces cuando hago presentaciones como hoy, entonces se ponen un poco quisquillosos, pero de resto no, o sea, no ha habido ninguna, alguna autotato diferencial. Una pregunta. El tema de cómo va ligada la ética a la psicología social. ¿Con qué? ¿Qué tienes tú por ética? La ética, pues porque es que se involucra, involucra el comportamiento de la sociedad. Y me parece que éticamente, pues debemos tener una alta ética en el tema. Sí, y eso es lo que habíamos hablado con nuestros clientes. Porque muchos, entonces, llegan a nosotros a decirnos, ay, tenemos este problema, solucionenlo. Ay, tenemos este problema, solucionenlo. Entonces nosotros decimos no. Nosotros vamos a hacer proyectos que, o podemos analizarlos juntos, que tengan un impacto en el bienestar de las personas que van a ser, digamos, como el target, como el objetivo de este proyecto. O si no, no lo hacemos. Porque si no, se vuelve marketing. Si no, se vuelve más industrialización sin entender el factor humano. Entonces hacemos un alto en el camino y les decimos que no vamos a tomar el proyecto. O qué reflexión tienen ellos respecto al impacto de lo que quieren hacer. Porque precisamente el poder de todo esto es muy grande. Y hay que ser supremamente consciente de cada una de las acciones que uno está haciendo. Y sobre todo, o sea, yo como psicóloga, en las notas cuatro como psicóloga, es como nuestro eje principal. No hacemos o no aceptamos un proyecto sin que verifiquemos antes que este va dirigido realmente al bienestar de las personas en esa situación. Pero lo que sí hemos visto y hay otras empresas que están viendo lo que estamos haciendo y que se aceptan hacer ese tipo de cosas. Y la mayoría de veces no son psicólogos. Entonces es ahí donde para nosotros es muy riesgoso respecto a cómo finalmente se realizan acciones. Y otro tema es que, a nivel mundial, la psicología social, como presentada de esta manera, también está comenzando a tomar mucho más amplitud. En Estados Unidos, en la época de Obama, había uno de sus consejeros que trabajaba sobre lo que hoy se llama el Nudge. No sé si han escuchado este término. Pero es un concepto que resume todos los pequeños mecanismos estudiados en economía comportamental, en psicología social, para entender de qué manera realizamos o no cierto tipo de decisiones en ciertas situaciones. Entonces, el autor de esta combinación fue consejero de Obama durante su presidencia y se creó lo que se llama hoy en día la Energy Unit, que son servicios que aconsejan en términos comportamentales la concepción de políticas públicas. Y eso existe hoy mucho a nivel mundial. Entonces estuve en Estados Unidos, luego en Inglaterra, y hoy en día hay una cantidad de países que están comenzando a implementarlo. Porque ya es como una toma de conciencia de cómo se generan ambientes mucho más adecuados y pertinentes para los cambios que estamos viviendo hoy en el nivel social y ambiental. ¿Alguna otra pregunta para terminar? ¿Sí? Elige este proyecto que es un valor ético. ¿Puedes darnos unos ejemplos de proyectos que rechazaron? Sí, sí, sí. Un ejemplo y es muy reciente. Nos pidieron que hiciéramos… o sea, hay una pequeña estación de tren en la que al frente hay una farmacia que venden medicamentos a muy, muy bajo costo. Es de hecho la farmacia que se vende medicamentos más bajo costo de toda la región de París. Entonces la afluencia es supremamente alta y la estación es muy pequeña. Y entonces lo que pasa es que la gente pasa por la estación para entrar a la ciudad. Pero entonces nunca, no necesariamente validar su PASS o hacen… o digamos que un momento que cuando cerraron esa entrada hubo conflictos y inclusive algunos usuarios pues quemaron las entradas. Bueno, fue algo complicado. Y entonces nos llamaron para que generáramos otra, digamos, otra manera de entrar o de mejorar esa parte que la gente validara. Pero pues finalmente no, o sea, nosotros no estamos ahí para que ellos validen más. O sea, ¿cuál sería el sentido de que las personas validen más su PASS? O sea, es más la parte económica de ellos. Pero nosotros no vemos, no consideramos que nuestra intervención, tal como ellos nos la pedían, correspondía a lo que las personas nos estaban necesitando. Nosotros lo que les explicamos es que ese problema visto así es muy micro y que eso es un problema más de urbanización, de cómo la ciudad está organizada y que finalmente pues si la gente toma esa entrada es porque cuando uno llega allá es casi la entrada de la ciudad. Es como uno… físicamente uno ve como si fuera una puerta, casi que le está inventando entrar allá. Entonces es contraproducente que nosotros vayamos a intervenir en esa situación. Entonces ese sí es un ejemplo de cuando dijimos, no, no, vamos a trabajar sobre ese tema, a menos que sea visto de una manera más mala. En que miremos cómo está organizada la ciudad, pero entonces ya eso es un proyecto a largo plazo y con la alcaldía, con otras entidades que ya no es de nuestra competencia. Entonces muchísimas gracias por su tiempo y su escucha. Aplausos. 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 Gracias a ti por tu valiosa intervención. Vamos entonces a dar paso a la presentación de los semilleros. Aplausos. 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 Aplausos.